Mira, estamos pidiendo justicia por Kevin, para que la justicia ponga las pilas y haga algo por el nene, para que no quede así en vano nomás, porque es un chico peligroso para el otro más chico, para cualquier persona, para cualquier abuelo, es peligro que le haga daño, que le lastime o más, porque ya se mandó una macana y ahora hizo esto, más tarde puede ser otra cosa más grave. Claro, porque me decían los vecinos acá que es repetitivo, no es la primera vez que está ocurriendo, ya tiene otras causas y demás, este mismo chico. Sí, 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 él roba, no tiene problema para eso, él también anda en el parque, venía hace un tiempo atrás, anda con una picana eléctrica, dándole con la picana a los otros chicos. Claro, nosotros estamos pidiendo justicia por Kevin, porque esto no tiene que quedar así, el pueblo tiene que estar presente pidiendo y exigiéndole a la justicia de que este chico tiene que ir a un internado y que tenga asistencia psicológica y psiquiátrica, porque dicen que es un chico que tiene un trastorno psicológico, no puede quedar impune esto, por eso todos estamos pidiendo justicia por Kevin y que se haga algo de una vez por todas y agradecer que le dejó con vida al chico, es lo que estamos pidiendo todo, que el Estado se haga cargo. Soy del barrio Virgen del Rosario, pero vengo a apoyar a esta familia. Bueno, contame por qué viniste hoy. Y porque se merece justicia, realmente es algo que no se puede creer lo que pasó con este chiquito, y bueno, que se haga justicia realmente. Soy muy amigo del hermano del chico, de lo que sucedió, bueno, estábamos muy indignados, y esto no puede seguir pasando, como le pasó a él o como le pasó a muchos chicos, esto tiene que parar ya, es una barbaridad, no se puede seguir así. Bueno, la otra, decime tu nombre, ¿cómo estás? Mi nombre es Camila y también soy muy amiga del hermano del chico, y venimos en busca de justicia, que se haga viral y que nos sigan pasando estas cosas. Perfecto, hoy el pedido de la gente, decime tu nombre. Mi nombre es Elian, soy amigo del hermano del chico, y creo que esto no puede quedar así, que no puede quedar en nada, que tiene que hacerse justicia, y que nos puede quedar impune. Hola, soy Leo y también soy amigo del hermanito que le pasó, y también queremos justicia porque esto no puede seguir pasando. Y vinimos a apoyar a la familia, más que nada, para que se haga justicia, para que puedan atrapar a esta persona, que no, si se le puede decir persona, ¿no? Porque tenemos hijos, porque queremos la seguridad también para los chicos del barrio, queremos que puedan jugar tranquilos, para que, digamos, que no haya más injusticia. ¿Qué te pasó por tu cabeza? Porque ustedes conviven, conviven actualmente con los violadores, ¿así? Te ponen nervioso, ¿viste? Es un tema indignante, que acá en el barrio tenga que pasar eso, ¿viste? Es un tema... Te hablo aquí lamentable, ¿no? Sí, lamentable, pero el que han desuelto por ahí, es otro... ¿Dónde está la justicia? Es el tema. Venimos en apoyo a la mamá y, bueno, más que nada, apoyar y que sepa que estamos presentes para cualquier necesidad que tengan, tanto de apoyo psicológico como lo que es la parte legal, todo, para que puedan, para que la mamá sepa y la familia sepa que la gente está con ella y que esto necesita, sí o sí, un seguimiento urgente y que haya justicia, que haya justicia para Kevin y, bueno, eso, apoyar a la mamá y al nene y a toda la familia. Y porque creo que todos somos mamás y que a ninguno le gustaría que le pase eso a su hijo, es tan solo una criatura de siete años y, nada, estamos acá para que se haga justicia y que se haga justicia una vez por todas y que no le pase a ningún chico más. Bueno, perfecto. ¿Tu nombre? Alejandra y yo soy la prima de Kevin y vine también para que no pasemos esas cosas y que protejan a todos los niños porque así como le pasó a él hoy, le puede pasar a cualquier hijo de cualquier otra persona mañana, pasado y así todos los días. Mientras que no se haga justicia no va a parar. Bueno, muchísimas gracias. ¿Tu nombre? Valeria, también soy prima y también espero que se haga justicia y que no le pase más a nadie porque si alguien así sigue suelto, uno no sabe si puede seguir haciéndolo, entonces queremos que se haga justicia. Mi nombre es Atalía y decidí unirme a esto para que no vuelva a pasar porque es muy injusto que un nene de seis, siete años tenga que pasar por algo así y no se haga justicia. ¿Dónde estamos que no se pueda hacer justicia por un nene?